Hace unos días subí un tutorial de cómo crear una tarjeta digital interactiva y Pito Pérez nos hizo una pequeña solicitud como esta. En esta oportunidad te voy a compartir cómo crear un código QR con todos tus datos y de esta forma puedas compartir con tus amigos, tus clientes y ellos con solo escanearlo lo pueden guardar directamente en su celular. La página que vamos a utilizar para crear el código QR se llama qrcodemonkey.com Es una herramienta 100% gratuita y te la voy a dejar en la descripción de este video. Una vez en herramienta, que por cierto solo viene en inglés, pero no hay problema. Si tienes problemas con el inglés, únicamente lo que vamos a hacer es irnos aquí al borde superior derecho y le damos al ícono de traducir de Google y le damos que nos la pasa a español y listo. Automáticamente nos pasa la página a español. Como puedes observar, hay diferentes opciones acá en el menú. Tenemos texto, correo electrónico, teléfono, SMS, que por cierto es muy interesante. Si quisiéramos, por ejemplo, generar un código QR para que lo escaneen y ese código, una vez que lo escaneen, automáticamente lo lleve al generador de correos de tu celular y con un correo predeterminado ya le pueden enviar un correo directamente a tu dirección. Es bastante interesante. Pero en esta oportunidad te voy a explicar el formato del vCard o, en este caso, virtual card. El que vamos a utilizar es este, virtual card. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es que en este código QR va a almacenar toda la información de tus datos. Tu nombre, tu correo electrónico, tu página web, tu empresa, tu dirección y todo lo que queramos compartir para que únicamente con ese QR la gente pueda acceder de forma directa a esta información. Muy sencillo, práctico y dinámico. Ahora bien, una vez que estamos acá, lo que tenemos que hacer es rellenarlo con nuestros datos. En este caso vamos a rellenarlo con mis datos. Yo ya los tengo guardados, entonces ya automáticamente me los va a rellenar. Nada más vamos a cambiar aquí unos datos. Vamos a poner que somos de la empresa Oscar León. Por acá. Gracias. Aquí el teléfono, muy importante. Como hoy en día estamos tan globalizados y tenemos contactos en diferentes partes del mundo, muy importante que a la hora de colocar tu celular o tu teléfono es importante que pongas el código más y el código de área de tu país para que no haya ningún inconveniente. Entonces, en este caso vamos a poner el código de área que sería mi país donde me encuentro yo en estos momentos, Costa Rica y vamos a poner el teléfono del trabajo. Adicionalmente, vamos a poner también el teléfono de mi celular. Entonces, acá ponemos esto y vamos a agregar el teléfono. Aquí podemos poner la posición del trabajo. Si quisiéramos, fax. Esto ya casi no se utiliza. Y el correo electrónico que vamos a utilizar es este, que sería hola.ostec. Y este otro que sería mi página web. Acá le pongo, en este caso, la dirección donde me encuentro. Yo soy del bello puerto Limón de Costa Rica, que queda al Caribe, en este caso de Costa Rica. Y ahí está toda la información. Una vez que tenemos la información, ¿qué podemos hacer con esta herramienta? Podemos también, nosotros acá, si quisiéramos, pudiéramos personalizarlo con los colores. Podemos agregar de nuestra paleta colores. Si quisiéramos que el QR fuera un color diferente, lo podemos cambiar acá. Podemos personalizar también, agregar un logotipo. Por ejemplo, aquí yo puedo cargar una imagen. Vamos a cargar, en este caso, vamos a cargar un logo, un logotipo mío. Vamos a ver si lo encontramos por acá. Sería este. Vamos a cargarlo. Esta sería la firma. Y le digo que elimínenme el fondo y vamos a utilizar esta imagen. Adicionalmente, si quisiéramos agregar algún otro link, de alguna red social, lo podemos hacer. Y también podemos personalizar, en este caso, el diseño. Si quisiéramos el código QR, dependiendo del diseño, podemos utilizar cualquiera de estos que está acá. En esta oportunidad, ya llenamos los datos. Nada más vamos a decirle, ahora sí, créeme el código QR. Y automáticamente, él me va a crear el código QR, como lo puedes ver acá en pantalla. Una vez que tengamos el código QR ya personalizado, lo que vamos a hacer es descargar, en este caso, en PNG. Automáticamente, él me va a descargar el archivo. Una vez que me descarga el archivo, nos vamos a ir a Canva. Para los que no vieron el tutorial de cómo crear esta tarjeta, toda la parte creativa, la parte ilustrativa, lo hicimos en Canva al 100%. En la descripción de este video te voy a dejar el tutorial. Por si no lo has visto, te invito a que lo vayas a ver, porque ya toda esta parte, como te mencioné, ya lo hicimos. Entonces, abrimos nuevamente. Este sería el diseño que habíamos hecho anteriormente en el tutorial. Y lo que vamos a hacer acá, es que en la parte de atrás vamos a subir el código QR. Lo subimos acá, que sería este. Subimos. Y vamos a agregarlo a nuestro diseño. En este caso, lo vamos a agregar acá. Lo jalamos acá y lo ponemos acá. Aquí ya tenemos el código QR. El código QR lo ponemos en la pantalla. Vamos a probarlo. Ponemos el celular, escaneamos, y ahí nos aparece automáticamente el contacto para almacenarlo en nuestro celular. ¿Qué utilidad le podemos dar a este código QR? Muchas. Créemelo, muchas. Este código QR nos puede servir para muchas ocasiones. Por ejemplo, en integrarlo a la tarjeta digital, como te lo expliqué en este video, y con el complemento del tutorial pasado. Otra utilidad que le podemos dar es que podemos agarrar ese mismo código QR e insertarlo en nuestras firmas de correo electrónico para que de esta forma las personas que acceden a nuestro correo electrónico puedan almacenar en su celular directamente nuestros datos. Otro caso de uso muy interesante es que pudiéramos nosotros imprimir esta tarjeta en ambos sentidos, la principal, donde están todos nuestros datos físicos, y a la par o en la parte de atrás podemos poner este código QR. Si alguien en alguna oportunidad nos pide cuál es nuestro contacto, nada más le mostramos nuestra tarjeta, escanean el código QR y listo. Ya tienen almacenado los datos en el celular de ese cliente potencial, amigo o nuevo contacto. Y de esta forma también contribuimos con el medio ambiente, porque utilizaríamos menos papel. Y así de fácil puedes crear tu B-card, o en este caso, el código QR con los datos personales de tu interés. Si te gustó este video déjamelo saber con un like. Y si eres nuevo por acá, te invito a suscribirte a este canal donde estaremos compartiendo este tipo de contenidos. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno. Si te gustó esta herramienta, te voy a recomendar 7 herramientas que te van a volar la cabeza. Nada más dale click a este video, estoy seguro que te va a encantar. Y mientras tanto, nos vemos en el próximo video. Un abrazo.